Le hemos dado un fuerte golpe a estas organizaciones criminales, a la MS-13 y a la pandilla de la calle 18. Como resultado de esto, hemos visto acusaciones formales contra más de 7.000 miembros pandilleriles en el Triángulo Norte, pandilleros que de otra manera podrían haber llegado a los Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos, William Barth, se reunió con sus homólogos del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador para discutir sobre el tema migratorio y los avances de la cooperación regional bajo la operación Escudo Regional. La cooperación para los temas de justicia va a seguir para los países del Triángulo Norte y esto definitivamente que trae beneficios para nuestros países y para nuestros ciudadanos. El compromiso está y seguiremos trabajando unidos de manera coordinada para que nuestros países realmente puedan ver los beneficios de este acuerdo. Durante la reunión, los cuatro fiscales acordaron desarrollar e implementar una estrategia regional para combatir el crimen organizado transaccional o coordinar esfuerzos para erradicar el tráfico de personas. Estamos pues hablando de luchar contra la migración ilegal, pero todos estos problemas están entrelazados en el sentido de que al mejorar la seguridad de nuestros países es importante también para reducir la migración forzada y continuaremos por todos los frentes en los que hemos estado activos hasta el día de hoy. Los funcionarios acordaron incrementar la capacidad y efectividad de los miembros del Triángulo Norte, mejorando la coordinación para el intercambio de información y así combatir el crimen organizado. Los programas que existen ahora que yo revisé que involucran los equipos del FBI, de HSI, de la DEA, de los asesores judiciales locales. Este es un informe de la prensagrafica.com.